Hola, bienvenido. Este es un tutorial de acceso a la plataforma de cursos virtuales de interaprendizaje, para lo cual ve a tu buscador de preferencia e ingresa Interaprendizaje IPDRC. Accede al primer enlace y en la parte superior derecha tenemos el botón de acceso. Dándole clic podrás ver el listado de todos los cursos que tenemos disponibles a la fecha. Si realizaste la inscripción en alguno de nuestros cursos habrás recibido un correo electrónico parecido al siguiente en la que te damos la bienvenida al curso y en la parte inferior los datos de acceso asignados a tu persona para poder acceder a la plataforma. Copiamos el usuario y lo pegamos en la sección de usuario. Hacemos la misma operación para copiar la contraseña y la pegamos. Presiona Enter para poder acceder y si los datos son correctos podrás ver todos los cursos a los cuales tienes acceso. En la parte superior tenemos el botón de mis cursos donde se enlistarán todos aquellos cursos a los cuales puedes acceder. Ingresamos y tenemos el contenido del curso, el mismo que está compuesto por material y también foros en los que puedes participar. En la parte superior derecha aparecerá tu nombre. El primer paso que te recomendamos realizar es asignar una imagen de usuario para una correcta identificación dentro de la plataforma. Le damos clic en el usuario, clic en perfil, buscamos la opción de editar perfil, desplazamos hacia abajo hasta encontrar la sección de imagen de usuario y en esta parte debes de cargar una imagen que te represente. Voy a elegir esta imagen a manera de ejemplo, arrastramos esta sección y le damos clic en actualizar información. De esta manera habremos ingresado una imagen para poder identificarnos. Para poder salir de la plataforma puedes darle clic en usuario y salir. Nuevamente bienvenido y esperamos que participes pronto.